tengo miedo hola a todos bienvenidos a mi canal hoy os traigo un vídeo sobre este rímel misterioso vamos a comenzar a ver cómo os explico esto una de esas veces que vas te aburres y te pones voy a mirar sin encontré esto puede que en otros países esté pero yo o incluso aquí en españa pero yo es la primera vez que oigo hablar de esta fantasía si funciona me voy a querer morir vamos a ver es un rímel para limpiar el rímel entonces es que esto es una fantasía como funciona estoy muy emocionada de verdad vale clean queen yo una queen vamos a ver no sé cómo se usa yo está en inglés vamos a intentar no vamos a traducirlo no me apetece ponerme a pensar que por más claro agua y me pongo pues lo saco pero es que no me apetece a ver y además con esta fantasía que pones la que pones la cámara así y te lo pilla conoce el antídoto para nuestras increíbles máscaras nuestro remodel 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 de máscaras de limpieza rápida después de haber disfrutado de un día de pestañas dramáticas vuelve vuelve al punto de partida con una fórmula avanzada y madre mía como tengo la lengua y hoy con una fórmula avanzada que elimina sin esfuerzo incluso las máscaras más resistentes al agua en un instante todo lo que tienes que hacer es aplicar el suelo como una máscara de pestañas estándar esperar 30 segundos y listo pestañas limpias y naturales voy a preparar el temporizador ha hecho 30 segundos pero tengo 30 segundos creo que se ha visto y si no os lo digo yo con facebook 30 segundos vale llevo el rímel os lo voy a enseñar porque además si habéis visto el vídeo de este maquillaje lo he comentado llevo el rímel este que es el de to face bernard better than sex waterproof la versión waterproof yo no sólo comprar versiones waterproof hay veces que no pero por lo general y bueno la caja lo bonita que es se ve así o sea es súper bonito es el dúo cromático que bonito es tiene su peso no pesa por ejemplo comparado para el que tenga esto vale no tiene punto compasión esto pesa una barbaridad un rímel pero supongo que es por el empaque tengo miedo ahí no sé si me gusta el olor no huele mal pero no sé bueno vamos a ver me voy a quitar vamos a quitarme este ojo solo vale para hacer la prueba la pestaña vale dejarme todo aquí a mano porque es que tengo tengo presión o sea es que esto va a cambiar mi vida vamos a aplicarlo como ha dicho como tocado las pestañas están súper duras pero bueno ya se me ha bloqueado ha tardado tanto 30 segundos estoy no tengo ganas de saber qué pasa con esto mientras os voy contando tengo aquí usado yo uso reutilizables pero para que lo veáis bien vale he cogido un algodón un disco de maquillante y hoy noto que tengo ahí mojadito y no tiene nada como veis está totalmente limpio y cuatro segundos y no quiero bajarlo para que veáis que voy a ir directamente al ojo no voy a hacer ningún corte no voy a hacer ningún corte para que veáis que es real no si lo quita es real vamos a hacer vamos a hacerla así o sea mirad la parte de abajo o sea este rímel el que el que llevó vale que estamos intentando quitar es un rímel o sea es que mirad esto es que esto esto le pasa un desmaquillante como decía voy a quitar ya vale lo que queda con el ojo con el desmaquillante me voy a coger un algodón del mío mientras lo mojo os decía que yo el rímel el berenda sex por lo menos a mí vale lo que me hace es o sea deja con mucho pegote no es un rímel que es de estos que te deja la pestaña bien de rímel y cuando me he pasado el algodón no había ningún pegote no me quita el rímel vale de manera que no te deja nada de residuo en la piel vale pero lo que es las pestañas cuando he pasado el algodón es que no no había nada o sea yo no he tenido recién quitado el maquillaje las pestañas así de limpias en mi vida siempre es una cosa que me ha quedado mucho residuo me he puesto nerviosa vale vamos a volver a aplicar pero esta vez en el otro ojo pero voy a quitarme la postiza que aún la he llevado si es que quiero que a ver si llegáis a apreciarlo si miro así para arriba tiene es un rímel nada más es que mirad a la hora de aplicarlo tengo pegotes y me cuesta llegar vale este lado es el que mientras hace los 30 segundos el que hemos usado antes ahora vamos a usar este y yo es que sigo flipando porque es que lo que digo es que lo que me queda no me queda rímel y tampoco me ha quitado pelos también hay que aclararlo no han salido pelos, ha salido uno que se caen, es normal me cuesta me ha enganchado ya de antes vale ya han pasado los 30 segundos y es que sigo flipando con los pegotes os lo digo de verdad es que pasando y así es que no hay ningún pegote es que se han deshecho bueno voy a quitarme con desmaquillante para que veáis en el otro ojo igual que a ver obviamente por si esto te perfecciona pero quitar ya simplemente quitando lo gordo los pegotes yo ya estoy contenta o sea cuesta mucho quitar esos pegotes y las pestañas sufren mucho y con esto de fantasía es que mirad me acercan bastante o sea no miréis esto ¿vale? porque obviamente me toco de maquillado bien pero para que miréis veáis el ojo es que no hay rímel no hay rímel y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado dadle manitas arriba suscribíos a mis redes sociales y activad la campanita recordad que todos los lunes miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad y que aquí nos vemos todos los domingos a partidas y media adiós wee de la campanita y 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